Comenzando con dos representantes de dos sectores importantísimos dentro de la sociedad, los educadores y también los constructores. Vamos a comenzar con Danely Jochoa Cruzata, Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Juniel, para ti y para todos los televidentes. El Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte que en los últimos tiempos ha estado a la avanzada, ha creado resultados importantísimos al país, pero que en días recién tuvo en el municipio de Cautocristo la posibilidad de inaugurar el primer municipio, o sea, el primer círculo infantil en la historia de ese municipio. Exactamente. Fue un logro de muchas personas allí, de muchas personas acá, porque en medio de las difíciles circunstancias, en prácticamente 19, 20 días, algo así, en 19 días se construyó ese local, o sea, adaptó el local porque era donde existía o donde radicaba el sector militar de Cautocristo. una preciosa instalación, muy linda, tiene nueve salones, cada salón tiene su baño, tiene áreas de juego, tiene una sala de computación, tiene un comedor, tiene la cocina, en fin, aquello precioso, muy lindo. Y ya las madres de Cautocristo tienen allí el círculo para sus niños. Eso lo logra Educación de una manera que solo se hace aquí. Porque me explicaban los compañeros de Educación que los recursos no estaban, pero se aunaron voluntades. Yara aportó una mesa, Bartolomé Mazó aportó otro, Las Illitas, Santiago donó otro de los recursos, eso habla de unidad. Y esa es la unidad que ha salvado a esta revolución. Y ese es uno de los impulsos también para llegar a este primero de mayo, ¿verdad? Cómo no, Yunel. El Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte se caracteriza por ese compromiso ante cada una de las tareas que nos asigna el gobierno y el partido en nuestra provincia. Y una de las motivaciones, más que motivación, es compromiso de todos nuestros trabajadores para continuar enfrentando todas estas tareas, especialmente en lo que hoy enfrentamos con el tema de la pandemia de la COVID-19. Los trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte están en cada uno de los centros de aislamiento cumpliendo con el deber en la línea roja directamente. Y en este primero de mayo tenemos motivaciones y compromisos, como dije al principio. Estaremos reconociendo a los colectivos que se han destacado en el enfrentamiento a la COVID-19 con la condición, el certificado de proeza laboral. Aquellos colectivos que en una primera etapa desarrollaron esta tarea en el año 2020 fue la primera etapa donde los centros educacionales funcionaron como centros de aislamiento. Lo reconoceremos con el certificado de proeza laboral y el sello valiente por la vida. Le menciono que en el día de ayer este sello fue otorgado al EPEF Simón Bolívar, que es una institución del deporte con resultados relevantes en su quehacer social. En breves minutos lo estará recibiendo la EIDE Pedro Batista Fonseca, el sello valiente por la vida y la condición de colectivo unido por mi país, que es la condición que otorga nuestro sindicato dentro de la provincia. Como parte también de este reconocimiento, el certificado de proeza laboral lo estará recibiendo la Escuela Pedagógica Rubén Bravo, las escuelas especiales Félix Varela y Che Guevara y el campamento de pioneros Batalla de Guisa de este propio municipio. Y dentro de estas actividades se mantienen el engalamiento, las tareas de limpieza, las labores agrícolas, tanto dentro de las parcelas propias de los colectivos laborales como los autoconsumos. Y propiamente a cambios de labores, a otras actividades de las agrícolas de cada uno de estos territorios. Quiere decirse que este primero de mayo tiene motivaciones muy especiales para el sector de la educación, la ciencia y el deporte. Y el primero de mayo muchos de esos trabajadores van a estar ahí en el centro de aislamiento acompañando a las personas que ahí están. Y si importante es educar, si importante es la labor de la ciencia, si importante es la labor del deporte que ha tenido resultados, imagines, campeones nacionales por tercer año en el béisbol. Bueno, para garantizar todo eso hay que construir y ahí están los trabajadores del Sindicato de la Construcción. Jackson Silvera Salcedo es el secretario del Buró Provincial del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. ¿Cómo llegan ustedes a este primero de mayo, Jackson? A ver, muy buenas tardes, Yonel, para usted y buenas tardes para el pueblo de Granma. Nosotros los constructores granmenses arribamos a este primero de mayo. Bueno, primero decir que a pesar, ¿no?, de la situación por la que hoy atraviesa el país y que no escapa nuestra provincia de Granma y el reclusecimiento del bloqueo que nos impone el gobierno de Estados Unidos, los constructores hoy tenemos el compromiso y la responsabilidad de arribar a este primero de mayo con un grupo de transformaciones e iniciativas para poder demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer cada uno de los constructores desde nuestras líneas de combate y cumpliendo cada día la palabra empeñada y todo esfuerzo, dedicación y empeño que se demanden del partido, del gobierno, de la central de trabajadores de Cuba, en el acompañamiento a toda tarea que tenga que ver con los trabajadores netamente del Sindicato de la Construcción. Oye, Jackson, ¿cuántos afiliados tú tienes en la provincia? Decir, Yonel, que este primero de mayo estaremos conmemorando los más de 10.000 constructores de gran mesa desde los colectivos laborales para aquellos que prestan servicios y el resto lo estaremos haciendo desde la propia comunidad. Bajo este lema que nos caracteriza Unidos Hacemos Cuba, allí estaremos dando el apoyo, la alegría, la motivación y el compromiso de los constructores de continuar avanzando y hacer que siga avanzando nuestro modelo económico cubano. Gracias Jackson por haber estado con nosotros, gracias también a la Secretaria del Sindicato de la Educación, a Danelis, gracias a todos los que este mediodía nos han estado acompañando. Desde ayer.